Es un montón. ¿Me acuerdas de la canción de Patricia Sosa? ...contra locos y me hacen acordar a... A Patricia Sosa, estos pibes, los de la promo de Lola Palusa, me pareció rarísima, bomberos, policías, médicos, todos bailando, te invitan a un recital. Yo te digo, no salimos más, míralo. ...y tratarnos como un rebaño de pelotudos. Yo igual creo que el que escribió la promo es muy amigo de Patricia Sosa. Está re loco el tipo que lo hizo. La brutalidad no otra de cada día, no, descansa. Mirá, es que le das de TN. Rusia, la ofensiva. Chicos, va con S, la bajan. La educación del progreso y del progresismo. Mirá, me estáis, te lo pido, por favor. A mí este mundo que me ofrece la agenda 2030 no me gusta ni un poco. No quiero a los Bill Gates, no quiero a los Soros, no quiero a los Epstein, no los quiero ni un poco. Estos tipos van a fomentar la pedofilia en pocos años. Por eso te digo, cuidado con tus hijos. ¿Por qué Bill Gates sabe siempre que viene una pandemia a cuatro o cinco años antes? Me pregunto si Bill Gates tiene los poderes de Patricia Sosa para adelantarlo. Se rio Campo Longo. ¿Sabés qué pasa? Ellos tienen y quieren el poder absoluto y que vos te jodas. Vas a ser pobre, pero vas a ser feliz. Te someten, te someten, te someten, te someten, te someten. Te tienen sumiso ahí abajo. Después te van a decir que la culpa de todo la tiene el cambio climático. Chorros. Para mí también el Papa Francisco, y yo le digo que soy católica y que tiene también en la mano la agenda 2030. El Papa y los políticos. Quieren la antifamilia, por eso la eutanasia, por eso el aborto. Están a favor de los invasores de territorios y del metaverso. Quieren a padres que no defiendan los derechos de sus hijos. Están a favor del aborto, de la eutanasia. Lo que tienen es una pandemia mental y te quieren llevar a ella. Todo corporativizado, como estas muñecas. Población adoctrinada. Nos quieren, voy a hablar como ellas, nos quieren oprimir. Yo igual les quiero pedir perdón a las editoras de Género de Clarín, a Marianita y a la otra también, no a Biuso. Sé que ustedes son unas iluminadas y yo no entiendo nada. No seas oveja, no te dejes domesticar. Porque ese es el plan, estupidizarte. Ellos ricos, vos pobre. Para poder manejar el mundo como se les cante el orto. Vamos a pasar a la mesa con el violento de Varadel. Hoy, Vicky Villarruel. Vamos a hablar de todo, pero tengo la buena noticia del día, señores. Les faltan 636 días, 636 días para que se vayan. Bienvenidos, esto es Viviana Gómez. ...y apareció Varadel en la pescadería y la... No muero. Ya veo que no funciona Varadel. Ahora van a tener que correr de verdad porque la gente no se lo fuma más. No, claro. Se le animan todos. Con 65, 70% de la opinión. De la primera dama, porque lo tratamos con humor, o lo tenemos que tratar muy trágicamente. Me voy a correr del lugar del analista y voy a hablar en términos personales. Yo, durante el primer año de la pandemia, vos lo sabés bien, yo estuve 6 meses sin ver a mis hijos. Murieron mis dos abuelos, no las pude la culpa. La vacuna que se chorearon, los que representan al gobierno, si hubiera llegado 15 días antes a mi viejo, muy probablemente no hubiera muerto. Entonces yo la veo a Fabiola, que se me cagó de risa en la cara, y me pregunto, y me pregunto para su equipo de comunicación, ¿qué carajo están tratando de comunicar? ¿Qué carajo están tratando de comunicar? ¿Qué están tratando de hacer con la imagen de ella? ¿Y por qué las piensan tan pelotudos? Las todas tan pelotudos. Tan como si lo que vivimos el año pasado, o el anteaño, viví, se pudiera borrar de un plumazo. Hay atrás un grupo de pelotudos, que dicen, nosotros somos el equipo de comunicación de la primera dama, vamos a darle una vuelta de rosca a la imagen de ella, y vamos a mostrarlo sensible, vamos a aprovechar el embarazo, es lo que hay atrás, yo estoy formado en comunicación, soy perfectamente el tipo de pelotudo que hay del otro lado. Yo les pido por favor que, que le aflojen un poquito al cinismo, porque no está funcionando de esta manera, y además yo no les quiero pagar más el cuento, yo quiero pagarle el sueldo a un tipo que le diga, mirá Fabiola, la cagaste, lo más respetuoso para el público argentino, es que toda la gestión de tu marido, porque es un propio lugar... Mirá, acaba de decir público, no pueblo. Esa actriz. No, claro, ella no la sabe. Nos están forreando tanto, que están actuando... Totalmente. Nos están actuando, es público. No es pueblo, es público. Creen que somos público. Son impresentables. David Mascando, pero esto que decís vos, de verdad, ¿en qué lugar además la ponen? ¿En qué lugar la ponen? Armando hizo con las instrucciones al lado. ¿Verdad que ustedes quieren ponderar a la mujer? Y esta mina terminó, y va a decir mina, y me da lo mismo, a esta mina le tuvimos que comprar nosotros el respirador, lo que el coño donó, cuando se cagó con nosotros con el Diego Gay. Nosotros, o sea, pagó con una cosa que le compramos nosotros, como ese bebecit, como el rope que le damos de comer, como las picadas que se morfan. Y lo que dice Jorge es cierto, son cínicos. Perdimos gente. El otro día vimos el viernes al hijo de puta, que profanó nuestras piedras, y no se puede decir el nombre, estaba con vallejos. ¿Pero saben qué le importa a esta gente? Cristina. Que Cristina tiene que aclarar, porque además, hablando del público, como fue un show lo que hizo la serie de Netflix, Cristina Ferroi de Kirchner, vicepresidenta, tiene que seguir saliendo a aclarar con más videos. Tenemos el paño, tiene que seguir saliendo a aclarar, porque la gente no le cree más. No le creemos más. Lo de Fabiola es patético. Hasta el perro se va de escena. Hasta el perro tiene vergüenza. El perro que después página 2 se pone en la tapa del diario. Y mirá lo de Cristina, tiene que salir a aclarar, porque nadie le creyó. Y todos nos reímos de eso. Nos reímos y logramos. Gracias.